Hemos logrado asestar un duro golpe a una organización al servicio del narcotráfico con la captura simultánea de cinco sujetos presuntos integrantes de esta organización que delinquían el departamento del Chucó y Valle del Cauca. La operación fue adelantada por el GAULA Militar de Buenaventura y la Fiscalía General de la Nación en las comunas 3, 5, 10 y 11 de la ciudad de Buenaventura. Estos sujetos, que presuntamente se dedicaban desde hace más de cuatro años al transporte de cloridato de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica, tenían orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones. Además serían los responsables de establecer las coordinaciones logísticas desde el Bajo Baudó en el departamento del Chocó para enviar hasta 500 kilogramos de alcaloides mensualmente en embarcaciones tipo GoFast hacia Costa Rica. La organización estaría conformada por un clan familiar, los cuales al parecer coordinaban desde la tripulación las lanchas y contaban con emisarios que viajaban a Costa Rica para la recepción de los estupefacientes. Gracias. Gracias.